esta calle no es de esta calle es de valientes así es que continuamos espero no les parezca aburrido pues no queremos hacer nada por aquí sino que enseñarles aquí como ya tiene su experiencia con mucho verde primera vamos así que si un día quieren venir habitamos siempre estas montañas son unas de las que cuando ya les prende el juego actualmente hay gente que siempre no ama las montañas de ahí se pierde mueren animales mueren de todo pérdidas incluso se le dé asado ese animal espero que me escuchen porque aquí van un poco corriendo digamos el carro me digo que siempre ellos como dije sabrán lo que hacen como dije sabrán lo que hacen aquí viene el mar porque fue tumbado en ya por las grandes lluvias porque aquí llueve y todo asado están las carreteras un poco de como les digo peligrosa todo allá hacia lo lejos alcanza a ver como rasponcitos son carreteras también que vienen conducen a lugares diferentes que si voy a buscarlo en estas condiciones como les digo es una lástima ver los bosques quemados todas estas montañas pasan inclusive semanas y mucha gente inclusive creo que les tengo un video que lo pueden ir a checar de acerca de esto creo que están los primeros videos pueden ir para abajo y ven como se ve cuando este bosque esta ardiendo yo lo compartí también está en mi página de facebook me pueden buscar ahí con balones y más y eso somos nosotros así es que aquí estamos compartiendo y les digo lugares que no son protegidos por nadie aquí le dicen la cuesta de la carretera de la muerte mucho le dicen carretera del diablo tiene muchos nombres debido a lo que tiene mucha gente se ha ido aquí y en dicen que asustan que en lugares no se que pasan carros que salen carros sillas y no es nada no se si mitos pero la gente pues si ustedes saben que siempre hay una leyenda en todo lugar supuestamente ese cerro es un cerro de de mitos de duendes etcétera que hay un que se nunca deja de echar carretera por ese por esa montaña pero allá aquí hay un depillo dicen que se parece un hombre esperamos no verlo jajaja y pues aquí lo vamos a doblar porque vamos a ir compartiendo espacio como vemos aquí esto es lo que queríamos cachar aquí se rodó ahí se fue un cuatrimonio desde allá hasta abajo pero gracias a dios no le pasó nada pero esto dentro que hay estamos estaba un poco cerca la cámara no se que tal se vio pero como les digo no me puedo arriesgar porque ya dos veces me iba a caer pero ahí estamos con los bosques quemados que lastima ver esos árboles así porque este cerro a pesar de todo lo que se dice tiene vida tiene agua de hecho el proyecto de nosotros creo que viene de aquel cerro muchos kilómetros hay agua por todos lados aquí que nace agua purificada realmente porque estos cerros no tienen suciedad aquí no hay contaminación simple y sencillamente lo malo es que muchas veces el fuego azota todo miles inclusive aquí es un paso malo que en realidad bien peligroso como pueden ver la calle los carros pasan por milagro las buenas obras ya vendamos hasta el día que no había pasado aquí casualmente se pone sin pasada y miren lo que hay para abajo eso es lo que hay son como le dirían barrancos, abismos, laderas pero no más que laderas como abismos diríamos y como les digo y como les digo hay ni las máquinas por esa razón casi fue como a puro pico siempre hacen pero como les digo miren ahí estamos siempre ellos ellos aquí le tiran algo a la calle porque se pone liso un una tierra llamada balastre le dicen ellos es como un cascajo que se pega en el lodo y pues no deja los carros patinar y pues eso es lo que aquí miren como vemos son puestas empinadas y pues que más compartiendo los videos están un poco cortos pero para no aburrirlos no quiero pero quiero que que vean compartiendo esto más o menos así se ve en realidad desde donde nosotros vamos ahora pero créanme que tal vez no se ve muy empinada por 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 así en la cámara porque yo voy en lo alto pero si ponemos esto es una puesta demasiado demasiado empinada demasiado empinada doble lo último de capacidad de los carros que aquí no entra camión aquí no entra absolutamente nada más que carro 4x4 los mejores carros en realidad yo no sé de carros mucho pero si no tienes un buen carro no te recomiendo venir a estos lados y ya son puestos que lindos paisajes y todo y como siempre les digo a recordarles hacer una suscripción en mi canal y darle like a los videos y compartirlo que sería de mucha ayuda así es que nos vamos a ver en otro video que tengan un lindo día linda noche donde sea que me encuentres que te encuentres saluditos ok